De las grabaciones 2021 Descubraron el camino de otro amor Y pensaban que te adorabas ciegamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi A vos de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y a que pagarte mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más A vos de mis amores, dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambia a mi suerte Se borrará de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos supos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaban que te adorabas ciegamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi A vos de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y a que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más A vos de mis amores, dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambia a mi suerte Se borrará de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Feliz, vacías! ¡Aceredonimos a un saludo! ¡Hala, la chumala, la gala! ¡Y otros amores! ¡Ojusos! ¡No es el chumbia!